¡Uy! ¡Se cuece viva! ¡Rico! ¡Qué monada de criatura! ¿Podrías haberte subido la maletita, angelito? ¡Maldita sea! ¿Por qué no te la habrás clamado donde yo sé? Carlos Pascal, 19 años. ¡Esos te daba yo de cárcel! ¡Qué espanto! ¿Cómo suena el mar? Buenas noches, señorita. Lleva así toda la semana. Debe de ser fantástico. ¿Desde dónde se puede ver bien? Desde Santa Catalina. Un promontorio que hay aquí cerca. Pero allí no pueden subir, mujer. Hace un viento horroroso. El espectáculo debe ser impresionante. ¿Por qué no nos acercamos a verlo? ¿Querrá venir ese? ¡Claro! ¡Menudo es! Oye, Carlos, ¿te gustaría ver esa música? Me advierto que es muy peligroso. Bueno, yo no subía, aunque me diese... Además, aquello está muy oscuro. Bueno, pero solamente se ve una vez en la vida. Como quieras. De todos modos te vas a mojar. Me pongo el impermeable. Bueno. ¿Y el paraguas? Si no te lo lleva el viento. Bueno, tú haré las dos cosas. Hugo, dile que se dé prisa. Carlos, date prisa que ya está la cena. A la hora. Nada, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Y que aproveche. Buenas noches.